Un poco de la historia, la pantera rosa, animalito rosado, pantera rosa en el güerín, pero pocos saben sobre esta magnífica canción, la pantera rosa, con el manchín y Glenn Miller, interpretados por una pequeña orquesta, por un sax tenor, e incluso a tonal. La pantera rosa se puede definir como un gentleman británico, o sea, pero es muda, y es por esto que la música forma parte tan importante de su éxito. Hola a todos y bienvenidos a este canal, yo soy Pablo Wachowski y hoy les enseñaré cómo tocar la famosa pantera rosa en el güerín. Este tutorial está dividido en dos partes, en la primera veamos un poco de la historia, y en la segunda analizaremos a más detalle las cuestiones técnicas e interpretativas de esta magnífica canción. A la hora de interpretar cualquier obra musical es muy muy recomendable conocer algunos detalles sobre el impostor y el trasfondo de su creación. La pantera rosa es uno de los dibujos animados que logran entretener a personas de todas las edades, y es que desde su nacimiento, a inicios de los sesentas, este particular animalito rosado ha cautelado los corazones de grandes niños de todas las generaciones y nacionalidades, pero pocos saben sobre los orígenes y la historia de este personaje animado, y es por ello que hoy les contaré algunas curiosidades sobre este tema. La música jazz en su origen es la música popular folclórica, y como una parte más de los valores y de la cultura afroamericana, se fue transmitiendo de generación a generación vía oral. Tiene ciertas características que la hacen muy contrastante en comparación con la música europea o música clásica. Hablando concretamente, este estilo de música nació en el sur de Estados Unidos, en Louisiana, en el área de Nueva Orleans, dentro de las comunidades de los esclavos provenientes de la costa occidental de África, la costa de Marfil, llamada también la costa de Oro. Los esclavos se lo pasaban muy duro, trabajando todos los días en los campos de algodón y azúcar, y no les quedaba de otra que cantar y rezar. De esos cantos, décadas después nació un estilo que se llama blues. Blues quiere decir algo triste, algo melancólico. De los cantos de los primeros cristianos afroamericanos nace el gospel. Gospel quiere decir la palabra de Dios, Godspell. Durante la guerra civil, a mediados del siglo XIX, muchos de los esclavos fueron liberados. Algunos se incorporaron al ejército y tomaron las armas, otros tomaron instrumentos como trompeta y corneta. Y al terminar esta guerra, muchos músicos quedaron sin trabajo, había mucha disponibilidad de instrumentos, y por eso se formaron rápidamente bandas y agrupaciones que continuaban haciendo música, pero esta vez influenciada por la música irlandesa, tanto sus bailes como las marchas, dando en el resultado un nuevo estilo de música. Primer, verdaderamente auténtico estilo de música estadounidense llamado Ragtime. Este estilo de música posteriormente se convierte en Jazz, y luego evoluciona en Swing. En 1929 estalla una crisis mundial, se desploma la bolsa de Wall Street, y muchísima gente pierde empleo, las familias quedan destrozadas y muchos niños quedan abandonados. El mundo cae en depresión y sale en búsqueda de un aliciente, y lo encuentra en la música de Jazz y Blues de origen afroamericano. Estados Unidos aún estaba lidiando con la problemática de segregación racial, y el hecho de que esta música proveniente del sur, esta música tan rítmica y alegre, tomara rápidamente mucha popularidad, incentivó al segmento privilegiado de la sociedad a crear bandas integradas por músicos de test blanca, que podrían tocar un estilo de Jazz que de alguna manera se relacionaría con la tradición musical europea. Los instrumentos habituales del Jazz, una sección rítmica formada por piano, contrabajo y batería, metales como trompetas y trombones, vientos como saxos y clarinetes, y muy ocasionalmente instrumentos de cuerda como el violín o la guitarra. Al multiplicar los integrantes de una agrupación típica de Jazz, se llegó a crear una gran orquesta llamada Big Band, que acostumbraba a tocar la música tipo Jazz. Los bailarines improvisaban pasos tomando como base acordes de piano que las Big Bands interpretaban, de manera que hicieron el Jazz más bailable. Rápidamente aparecieron muchas agrupaciones tipo Big Band a lo largo de Estados Unidos, sobre todo en Chicago y Nueva York. La década de los 30s fue la época de oro para el swing. El papel de solista en las Big Bands empezó a adquirir cada vez más importancia. Como en ajedrez, tanto los blancos como los negros tenían a sus heredas. Para los negros, la gran figura del Jazz de la época fue Duke Ellington. Pero los blancos no podían quedarse atrás, y tenían a Benny Goodman, el hijo de los inmigrantes judíos procedentes de Polonia. Así surgió el swing, que dio el nombre no solo a la música, sino también al baile. Aparece el Lindy Hop y Boogie Woogie, entre otros muchos que tienen en común coreografías espectaculares y bastante acrobáticas. Cuando surgen las Big Bands, esta forma de bailarse hace canales más sencillo. Abren muchos clubes de música y baile, como el Teatro Apollo, donde nace la legendaria cantante de jazz, Ella Fitzgerald. O el Club Savoy, donde nace una gran estrella del swing bailable, Norma Miller. Con las orquestas como la de Glenn Miller, a la que perteneció en su momento Henry Mancini, el creador de la Pantera Rosa, es cuando el estilo swing alcanza su máximo esplendor, y es en los años 50 cuando se expande a todo el mundo con la aparición de Rock'n'Roll, que mantenía las características de swing. En pocas palabras, swing fue un tipo de jazz comercial bailable que revolucionizó la música y el baile, y dio lugar al nacimiento del pop y rock moderno, ni más ni menos. El resto de la historia ya lo conocemos. La historia ya lo conoce a la orquesta de Glenn Miller. Posteriormente, unos años después, viaja a Hollywood, donde compone sus primeras piezas musicales para películas de los Estudios Universal. En un principio, el estilo musical de Henry Mancini es más sinfónico, e incluso atonal, pero con el paso de tiempo, se empieza a definir su personalidad musical, y utiliza los temas de jazz interpretados por una pequeña orquesta. En la década de los 60's, Henry Mancini alcanza su máxima popularidad, y es cuando conoce al director del cine, Blake Edwards, quien lo contrata para hacer la música de varias de sus películas, entre estas, La Pantera Rosa. Originalmente, el tema de La Pantera Rosa fue interpretado por un sax tenor. Al haber terminado la película ya con su música, solo le faltaba poner los créditos iniciales. Para esto, Edwards imaginó un personaje animal, una pantera rosa, y encargó el diseño a Fritz Frelec, conocido también por crear otros inolvidables personajes, como Piolín o Spidi González. El dibujante adaptó el movimiento de aquel felino a la música de Mancini. Posteriormente, La Pantera Rosa se convirtió en protagonista de su propia serie animada. El primer cortometraje de Pinkfink se ganó el premio de la Academia. A partir de allí, y durante toda la década de los 60's, fue su época durada. La Pantera Rosa se puede definir como un gentleman británico, o sea, un caballero con clase. Elegante hasta el último de sus gestos. Es una pantera antropomórfica bastante metódica, con una capacidad intelectual muy elevada, y con un genio bastante alegre y simpático. Pero es muda. Y es por esto que la música forma parte tan importante de su éxito. Ya que tenemos una mejor idea sobre los orígenes y la historia de La Pantera Rosa, podemos pasar a la parte interpretativa y técnica de la canción. El secreto de toda una buena interpretación está en permitirse expresar los sentimientos. La Pantera Rosa se puede definir como una buena interpretación. La Pantera Rosa se puede definir como una buena interpretación. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! La emoción de interpretación de la partitura, percibir nuestras emociones a través de nuestros gestos. La emoción es energía en movimiento y cada emoción tiene su vibración distinta como podemos observar en la siguiente tabla. Nuestro objetivo es mezclar la vibración que llevamos en nuestro interior con la vibración del cuerpo de violín y sus cuerdas y con esto llegar al público. La intensidad con la que vamos a expresar una pieza musical depende de muchos factores. Tradicionalmente la música clásica es considerada como música seria. Vemos a los músicos vestidos de pingüinos con sus caras concentradas en la partitura y prácticamente inmóviles. Por otro lado tenemos músicos de rock o jazz vestidos de manera completamente informal, corriendo por el escenario, sonriendo y moviéndose sin ninguna restricción. Son muy contrastantes. Igual dentro de la música clásica, dependiendo de la forma musical que estamos interpretando, actuamos de diferente manera. Si estamos ejecutando un requiem de Mozart, que es una misa póstuma, requiere de nosotros mucha serriedad. Mucha serriedad. A diferencia de walses de Strauss que casi casi nos invitan a bailar. Otro de los factores importantes es el carácter de cada músico. Hay algunos músicos introvertidos y otros extrovertidos. Por ejemplo, Nathan Milstein o Jascha Heifetz eran músicos súper serios y por lo más romántico que fuera el concierto que interpretaran, siempre sus caras eran inmóviles. Y por otro lado tenemos a Joshua Bell, que es un violinista súper extrovertido, que casi baila en escenario mientras toca. Finalmente todo depende de la situación. Si estamos actuando frente a la cámara, basta levantar un poco la ceja y ya se notó nuestra intención. Si este mismo gesto, el levantar la ceja, hacemos en un gran teatro con dos mil personas en el público, es muy probable que el público sentado en la última fila apenas se percate de nuestra intención. En el caso de la pieza que estamos analizando, tenemos que abrir la partitura y ver las indicaciones del mismo compositor acerca de cómo interpretarlo. Lo primero que vamos a ver al abrir la partitura son anotaciones generales, como en qué tonalidad está escrita, a qué velocidad tocarla y otras indicaciones como Animato Swing. ¿Qué es Animato Swing? Es algo animado, como nuestro personaje de Pantera Rosa, y sugiere algún movimiento, algo alegre, algo despierto, algo que quiere hacer travesuras. La partitura, como se escribe en la música clásica, es solo una forma simbólica de atrapar la idea original del jazz. Porque recuerden que el jazz tiene su raíz en la música folclórica y como tal es muy difícil cuadrarlo o darle una forma matemática, ya que estos ritmos nunca podrán ser exactos o matemáticamente ordenados. Este es el ejemplo del tal ritmo llamado Shuffle. Shuffle quiere decir arrastrando los pies. En términos musicales, dos corcheas se distorsionan, de forma que la primera queda mucho más larga que la otra, creando un ritmo asincopado o atresillado, que en vez de sonar pam pam, suena pam pam. Es como si lo hubiéramos comparado con las donas. Si tenemos dos donas y las comemos durante un minuto, las tres donas comiendo a la misma velocidad nos llevaría un minuto y medio. Pero si queremos estas tres donas comer en el mismo minuto, en el mismo tiempo, tendríamos que comerlas más rápido. Lo mismo pasa con el trecillo. Tres corcheas serían igual a un tiempo y medio. Pero si queremos comer, pero si queremos tocar las tres corcheas en un tiempo, tenemos que comprimirlas, tenemos que tocarlas un poquito más rápido para alcanzar a reproducirlas en un tiempo. Eso se llama un trecillo. Este ritmo nuevo llamado shuffle es la base de toda la música jazz o swing. Animato swing no solamente se refiere al estilo de música en general, sino a este ritmo, que es una distorsión rítmica de dos corcheas. Para ilustrarlo mejor, vamos a verlo con metrónomo. El tempo animato es el tempo 120. Y cada golpe representa una corchea. Un, y, dos, y, tres, y, cuatro, y, en tiempo de cuatro cuartos, tenemos ocho corcheas. En vez de reproducirla de la forma regular, como una corchea tras otra, vamos a introducir el ritmo de swing, que es el ritmo shuffle, produciendo como resultado un ritmo distorsionado, que suena así. Pam, 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 pam. Para ilustrarlo con violín, sonaría de esta manera. En el compás ocho de nuestra partitura, tenemos ocho corcheas iguales. Dos corcheas por un tiempo. Puse una campana en nuestro metrónomo, para que nos marque el tiempo de una negra. Cada vez que suena la campanita, es el tiempo de una negra. Pero cada golpecito que marca el metrónomo es una corchea. Primero tocamos las negras. Un, dos, tres, cuatro. Dividimos. Ahora veamos este fragmento en la velocidad como está indicando la partitura. Cada golpecito va a representar al tiempo de una negra. Quiere decir que por cada golpecito que oímos, tenemos que tocar dos notas. Luego voy a convertir estas dos notas en tres notas. Un tresillo. Tiempo de negra. Un, dos, tres, cuatro. Ahora vamos a tocar dos corcheas por cada golpe. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, sete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, sete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, sete, ocho. Un, y, dos, y, tres, y, cuatro. Ahora tenemos que meter tres notas. Tres notas. Este es el herismo de tresillo. Ahora vamos a unir los dos primeros y conectar con la tercera. Aquí sale. Y para representarlo en el compás ocho de nuestra partitura sería. Como ya habíamos dicho, la música folclórica no se puede encasillar en ritmos matemáticamente medidos o con un metrónomo porque pierde su esencia. De hecho, quiero decirles que en el swing esta característica de shuffle es un poquito más marcada aún que en jazz. O sea que en vez de tocar en swing, lo tocamos aún más pronunciado. Vamos a repetir entonces este ejercicio tocando las dos corcheas por cada tiempo y luego vamos a arrastrar lo más que podamos la primera corchea. De última hora vamos a meter la segunda corchea. Vamos a dividir cada negra a la mitad y vamos a tener dos corcheas por un tiempo. Un, dos, tres, cuatro. Ahora, de cada grupo de dos corcheas vamos a prolongar la primera y la segunda vamos a tocar de último momento. Repito. Ahora vamos a unirlo con las ligaduras como está escrito en el compás ocho. Ya entendemos qué significa cuando en una partitura hay una indicación que dice swing. Otra cosita muy importante son todos los puntitos o los acentos marcados en determinados momentos. Para reproducir el ritmo asincopado es muy importante apoyarnos en las notas marcadas con acento. De esta manera podemos sacar este carácter asincopado que aparece durante toda la pieza. La síncopa se utiliza en muchos géneros musicales y es la parte fundamental de la rítmica de estilos como el jazz y otros ritmos afroamericanos de los años 20. Normalmente y por costumbre nos apoyamos sobre el primer tiempo del compás o primero o tercero que se le llaman el tiempo fuerte del compás. En el caso de jazz en el cual se utiliza mucho el ritmo de síncopa nos debemos de apoyar sobre la parte débil del compás que es el segundo y cuarto tiempo. En Pantera Rosa estamos iniciando en la parte del tiempo débil del compás ni siquiera en tiempo débil. y vamos a acentuar esta entrada y luego en consecuencia todas las demás entradas donde cae en la parte débil. Un, dos, tres, y... Es muy importante aligerar la segunda nota pero para que no se pierda o para no matar como decimos para no matar esta nota para no matar el sonido necesitamos alzar un poquito el arco en consecuencia en consecuencia la nota va a salir volando de nuestro violín y para ayudar a la nota y al sonido para que vuele y se expande tenemos que utilizar vibrato Otra de las características de jazz son los grisandos, son estas pequeñas distorsiones de las notas ya sea para llegar a la nota o deslizarnos de la nota. Hay algunos intérpretes que acostumbran usar mucho, mucho, mucho la técnica de glisando, como fue el caso de uno de los más famosos jazzistas de todos los tiempos, Stefan Grappelli. Él utilizaba muchísimo los glisandos, para mi gusto un poco demasiado. En nuestra partitura marqué en qué notas exactamente sería bueno hacer un glisando, como por ejemplo en este fragmento. ¿Cómo reproducir glisando? Si tenemos una indicación como la línea diagonal desde abajo hacia arriba y luego la nota, quiere decir que vamos a agarrar una nota que se encuentra medio tono o incluso un tono por debajo de la nota a la que queremos llegar. Ahora, en el compás 19 tenemos una línea diagonal que viene desde abajo hacia arriba y luego tenemos la nota MI. Eso quiere decir que nuestro dedo lo colocamos en RE y deslizamos hacia arriba para llegar a la nota MI. Y ahora en TEMPO. El dedo tiene que viajar con mucha velocidad. Es como que de último momento. También tenemos lugares donde es al revés. La línea diagonal empieza arriba y va bajando hacia la nota que queremos interpretar. Justo al final del compás 8, para llegar al compás 9, tenemos nota SI que va a bajar a la nota SI bemol. Pero hay una línea diagonal que marca bajar con primer dedo en forma de un glisando. De hecho a mí me gusta a propósito hacerlo de una manera más notoria. Por eso lo hago sin prisa. Este momento cuando llegamos a la nota SI. Cuando llegamos a la nota SI. Si tocaríamos con un metrónomo lo haríamos de esta manera. Pero a mí me gusta sacar más sabor de la pieza y arrastrar esta nota a propósito más despacio. Y el final también podemos hacer ya sea desde abajo hacia arriba. O simplemente bajar la nota, deslizarnos de la nota final. A ver cómo queda la otra vez. Por supuesto que no tenemos que hacer caras ni nada de esto. Podemos tocarlo de una manera muy seria. Tenemos aquí muchas notas, muchos compases para aprender. Pero si nos fijamos bien, vamos a notar que la forma como está escrita esta canción. Es ABA. A significa la exposición del tema principal. Es el característico tema de la Pantera Rosa que todo el mundo conoce. Y que con este tema reconocemos que lo que suena es la Pantera Rosa. Luego el fragmento B, que se encuentra en el centro de la partitura, es una improvisación. En este caso es una improvisación que yo escribí para ustedes y que son dos versiones. Una versión original como estoy tocando en quinta y sexta posición. Pero también hay otra versión más accesible que todo está en primera posición. Y luego, para finalizar, se repite todo este tema principal de la Pantera Rosa. Y así ya tenemos una estructura ABA, donde el principio y final es prácticamente la misma cosa, la misma melodía. Es muy importante que aprendan a afinar bien su violín. En este tutorial vamos a concentrarnos en las notas de la Pantera Rosa. Las notas en el violín se relacionan de manera medio tono, un tono. Y los dedos quedan o juntos, cuando es medio tono, o separados, alrededor de un centímetro, cuando es un tono. Hablo de primera posición. Conforme vayamos a tocar en posiciones más altas, estas diferencias, estas distancias se hacen cada vez más pequeñas. Empieza con Re sostenido. Es justo detrás de este escalón. Y vamos a deslizar el dedo medio tono Re sostenido Mi. Podemos checar. Es muy importante tener punto de referencia. Por eso checamos el de Mi con La. Otra vez. Repetimos varias veces. Ahorita más rápido. Sostenido. Ahora contamos. Un, dos, tres, i. Un, dos, tres, i. Siguiente. Fa sostenido. Fa sostenido es un tono. Y medio tono Sol. Fa sostenido pegadito. Tercer dedo Sol. Checamos con cuerda Sol. Tiene que resultar en un unísono. Ese es el Sol. Y ese es el mismo Sol, pero octava arriba. Al tocarlo juntos debe sonar como si fuera una nota. Si yo quiero que suenen las dos cuerdas al mismo tiempo. Voy a buscar el equilibrio de mi mano derecha. Equilibrio, pero sin presionar el arco. Sin presionar las cuerdas. ¿Ok? Puede llevar un poco de tiempo a que ustedes encuentren el equilibrio correcto para lograrlo. Pero de ninguna manera traten de presionar la cuerda. Porque entonces se distorsiona el sonido. Si podemos percibir como la nota al presionar la cuerda demasiado. La nota baja un cuarto de tono. Entonces, ¿cómo podemos practicar la afinación si se distorsiona el sonido? No tiene sentido. Por eso, repito. Suave el arco. Solo con su peso es suficiente para producir este sonido. Entonces, tenemos 1, 2, 3 y... Chegamos Sol, Mi, La, Fa y Sol. Ahora, en la mano derecha, alzar un poquito el arco para que vuele el sonido. ¿Si? Y un poco de vibrato porque al momento de que el arco vuele, el sonido puede prolongarse más. vamos a observar que sucede si yo dejo mi arco en la cuerda y sin vibrato si es un error típico entonces por esto le damos impulso a la nota al principio y relajamos la mano el arco solito se va a alzar sin necesidad de levantarlo a propósito simplemente le impulsamos el arco y luego relajamos la mano y seguimos, primero despacio ¿qué sucede aquí? tuvimos re sostenido mi, fa sostenido sol luego otra vez retrocedemos el primer dedo re sostenido mi fa sol y luego este segundo dedo este segundo dedo va a la otra cuerda otra vez re mi, fa sol, do, este fa viaja para do el primer dedo paralelo detrás del segundo dedo y otra vez primer dedo directo al sol y deslizamos el primer dedo lentamente si, si bemol vibrato cuarto dedo para llegar al cuarto dedo tenemos que estirar un poco el dedo el cuarto dedo con cuerda la, la y la, sol, la, sol, mi, con la y jugamos un poco con esta nota re, mi, re nos apoyamos en mi entonces al principio tenemos los acentos puestos en primera de cada dos notas esa fue la primera frase y ahora diferente sol, si y de aquí este segundo dedo preparamos porque con este segundo dedo vamos a viajar a la nota mi, tercera posición disminación, checamos mi, unísono, el arco sin presionar la cuerda, solo con el peso del arco y atrás mi, re sostenido medio tono vamos a ver otra vez solo este fragmento sol y ahora de aquí ya desde que estoy en primera posición voy a dejar mis dedos listos para que cuando lleguen a la nota mi ya estén juntos todo el trayecto van viajando juntos al mismo tiempo incluido el pulgar el pulgar va acompañando a toda la mano toda la mano sube a la tercera posición toda la mano se va a deslizar al mismo tiempo con la mano derecha tenemos que detener mismo hacia arriba y un pequeño empujón para salirnos de esta zona del talón avanzar pasar por el medio del arco y ahí es donde empezamos a hacer trémolo en esta parte superior del arco entonces si no empezamos a hacer trémolo aquí porque es imposible nadie toca trémolo en el talón acento subito piano creciendo y disminuendo nos quedamos en el re sostenido y continuamos mi checamos con cuerda mi fa sostenido a un tono mi fa sostenido podemos checar con re pegadito sol cuarto dedo medio tono fa sostenido sol primeros dos dedos juntos y otros dos dedos juntos re mi fa sol y este fa del tercer dedo ahorita va a dejar a la cuerda mi y lo ponemos en do el segundo dedo paralelo se va a la otra cuerda do si otra vez mi paralelo si mi si deslizamos medio tono por debajo tenemos nota la podemos checar afinamos checamos el violín se desafina a cada rato hay que checar re mi fa sol do en relación con segundo dedo y primer dedo estos tres quedan juntos re re mi do y idio en la otra cuerda todos juntos Be Mi Do Re Mi Do Re Mi Da Re Mi Do Re Mi Do Re Mi Do Es muy útil empezar con este fragmento estableciendo la base cromática. Re, medio tono arriba, re sostenido, re sostenido, mi, checamos con cuerda mi, fa pegadito, medio tono, otro medio tono, fa sostenido, checamos con cuerda re, fa sostenido, sol, otra vez. Re, re, mi, fa, fa sostenido, sol. Y ahora. Aquí en cuerda mi lo mismo. La, si bemol, si natural, do, do sostenido, y re. Esa es nuestra base cromática en cuerda mi. Y, paralelo. Una vez que tenemos establecida la relación entre los dedos en cada cuerda, podemos volver a estudiar este fragmento. Este final, estábamos en re, empezamos desde mi bemol, pasamos a mi natural, y deslizamos hasta donde da. Ahora, en tempo. Aquí tenemos otra vez un tresillo, así como al principio. Ese es un tresillo. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Y ahora tenemos como base la frente al pulgar. Checamos con cuerda la. Re. Y ahora, un tono más arriba. Viaja de tercera posición a cuarta posición. Todo viaja igualito. La, 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 do, re, mi, re, si. Y ahora, la, si. Y, bajamos toda la mano, toda la mano junto con el pulgar. Por cierto, el pulgar siempre viaja apenas rozando el cuello de violín. Si, lo deslizamos suavemente. Nunca apretamos el cuello con el pulgar porque entonces va a impedir deslizamiento y nos va a bloquear y distorsionar la afinación seguramente. Entonces, siempre con suavidad viajamos con toda la mano. Primer dedo. Primer dedo y el pulgar, frente a frente, van viajando. Si, y van viajando juntos hacia abajo. Si, hasta donde. Pues, empiezan a deslizarse hacia abajo juntos. Pero luego, el segundo dedo interviene y reemplaza al primer dedo. Si, la, esa es la segunda posición. Ahora, sin movermos de la segunda posición, juntamos el segundo dedo con el primero y movemos otra vez. Sol Mi Re O sea, muchos elementos. O sea, muchos elementos. Ahora, este fragmento es acentuar un poquito con la mano derecha. Y luego, el segundo dedo inmediatamente tiene que hacer lugar al primer dedo. Y al final, sol Mi Re E ¡Gracias! 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 Vamos a ver que hace la mano derecha en todo este proceso. ¡Gracias! Tocamos un poquito por debajo del centro del arco. ¡Gracias! Un poquito arco. Cuando cambiamos de cuerda, tenemos aquí este movimiento de los dedos. El arco va cambiando su ángulo. Con este movimiento involucramos también lo que es el pulgar. Si pueden observar, el pulgar siempre va cambiando un poquito de la posición. Nunca está atrapado en una sola posición, en un solo lugar. . 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 RAPIDO LENTO RAPIDO LENTO Un impulso en el inicio de la nota y luego soltamos el arco. RAPIDO LENTO Y última nota con asento. RAPIDO LENTO 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 a Re bemol Sol otra vez Re Do Si bemol Sol Sol y ahora atrás del tercer dedo, pero en otra cuerda en cuerda Mi, agarramos Do sostenido y luego Re con primer dedo Re y luego Fa Mi bemol Re bemol y Si bemol Ahí me gusta llegar con un pequeño grisando Sol Re bemol Do Si bemol Sol Recuerden, antes estuvimos en Re bemol con tercer dedo entonces es un poquito más abajo Si Re bemol y Sol Re bemol, si lo pongo paralelo en la cuerda La va a dar Sol bemol y queremos Sol natural por eso estuvimos acá Re bemol Do Si bemol y ahora el tercer dedo los dedos se relacionan primer dedo segundo separado tercer separado ok primero llegamos dos segundo y tercer dedo juntos separado primer dedo pero luego los tres dedos separados y ahora de este Sol Colocamos Colocamos el segundo dedo en cuerda Mi justo atrás justo por debajo del tercer dedo ahora subimos con primer dedo a Re medio tono Do sostenido pero aquí queremos subir a esta nota como que el primer dedo empuja al segundo los sustituye Re y ahora Fa natural este fue Re ese es Fa y ahora y ahora Mi bemol Re bemol Re bemol con un pequeño guisando Sol 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 Fa y fíjense otra vez volvemos a bajar a Re bemol en un pequeño dos y dos Como bajamos de este primer dedo, empezamos a deslizar y en un momento se incorpora el tercer dedo. Repetimos este fragmento varias veces porque es difícil. Otra vez, do sostenido, re natural, fa natural. Ahora, ahí donde tuvimos el primer dedo pegadito, ponemos el segundo dedo que es mi bemol, pero luego tenemos re bemol. Entonces, separamos estos dos dedos, re bemol, y ahora con glissando entramos al si, luego tenemos sol, segundo dedo, fa, primer dedo, y regresamos a re bemol. Podemos checar con cuerda la, y sol con sol. Y ahora un poco en tempo. Otra vez. Sol, sol, y seguimos. Primera posición. Sol, si, sol, la, si bemol. Recuerden que tenemos el ritmo de swing, shuffle. Y ahora seguimos con sol, pero empezamos desde medio tono de abajo para lograr el pequeño glissando. Y ahora... Sol, si, sol, la, 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 si, sol todo en el centro del arco observen como se relacionan las notas o están estos dos juntos o están separados por lo general todo lo demás se queda igual esta nota siempre un poquito más larga no son dos notas iguales en vez de tocar tocamos la primera más larga y la última corta los que puedan alcen el arco para que el sonido salga y se expanda más con un vibrato técnica shuffle si bemol do re bemol pero sol natural re bemol tercer dedo junto con segundo pero sol separado en otra cuerda y ahora empezamos con segundo dedo y enseguida interviene el primero junto con el pulgar viajamos a la tercera posición todo va juntos los puntos de contacto con el cuello de violín o sea el pulgar y esta parte tiene que ser absolutamente relajado para poder deslizarse sobre el cuello de violín y no frenarse a la mitad de camino sol si do re y sol es un tresillo pero es un tresillo de las negras para saber dónde tenemos que llegar podemos tocar la primera octava abajo que es nota sol sol y ahora la misma situación primera nota un poco más larga y segunda corta con acento a todo esto le añadimos vibrato recuerden subimos con cuarto dedo suave con la técnica de risando separamos tercer dedo de este a este un tono luego otra vez cortamos la nota pero dejamos vibrar para que se expanda el sonido cortas notas ahí va sostenido la y peticato vamos a repetir todo este fragmento vamos a repetir todo este fragmento una vez más vamos a repetir voy a tratar de encontrar un buen ángulo para que puedan ver y repetimos otra vez vamos a repetir todo este fragmento última nota peticato también con vibrato y ahora en tempo vamos a repetir una vez más en tempo vamos a repetir como habíamos dicho en el principio del tutorial la estructura de la pieza es A, B, A donde el A es el tema principal de la canción B la parte improvisacional y luego A la repetición del tema principal ya con esto tenemos por concluido este tema de la bandera rosa si tienen algunas preguntas, dudas por favor graben sus videos, graben sus dudas espero que podamos vernos en el siguiente curso y luego a ver si no vamos a repetir todo este tema de la canción